hola muy buenas estamos de nuevo en tube daikon en este juego que la verdad está bastante bien vamos a grabar el juego y nuevo capítulo falta energía vale vamos a dormir es verdad que no acordaba ya vale alquiler tube steam que hemos gastado dinero en el juego nuevo ese que nos gastamos os recomiendo que os veáis el capítulo anterior si no lo habéis visto ya tenemos 165 sub 20 de dinero vamos a grabar dinero ahí vamos a grabar un vídeo nuevo y estamos viendo con este juego los que miran en los vídeos los subs son bastante exigentes con él con el canal porque nos ponen cada comentario que wow es curioso bueno tenemos una moneda con este vídeo 200 asociaciones vale dos monedas dos monedas nos ha dado este vídeo algún comentario no 229 visualizaciones creo que es el visto el vídeo más visto que está muy bien este nos ha dado una moneda de nuevo el gameplay floopy vamos a grabar otro es que nos dejara subir otro tipo de vídeo y no siempre el mismo porque no vale estamos aquí y reproduciendo a ver si nos da algún tipo de moneda nos dan algunas monedas hemos conseguido cuatro monedas ya hoy veo que las 100 visualizaciones nos da una moneda y creo que las 220 y algo nos dan dos monedas y está realmente bien dos monedas más wow estamos aquí siendo de oro jajaja tenemos comentarios tenemos comentarios por aquí haber comentario graba solo por dinero para para hacer eso por favor los temas tenemos los temas que hablas son raros 7 likes es decir es decir como la gente aquí va fuerte van fuerte los suscriptores un comentario hay una moneda es una moneda vale no pasa nada creo que estará cansado si falta de sueño y dormir 8 de alquileres es decir ganó 7 no puedo grabar 27 hemos ganado 7 hoy creo no si más o menos bueno no sé no me acuerdo ya ver esto de estas líneas no sé no entiendo muy bien que eso pero bueno ya veremos grabar nuevo vídeo a ver si conseguimos llegar a 22 de monedas editando creo que estaría bien terminar esta serie a ver si nos da más dinero tenemos ya casi 200 subs eh 200 subs estamos a punto de llevar y eso está muy bien no nos han dado ni una moneda por este vídeo a una bueno uno de los que tiene más visualizaciones 175 y solo un comentario el audio es asqueroso pam así con cariño lo dice este chaval vamos a hacer el último capítulo porque veo que está perdiendo interés creo que un nuevo juego un nuevo juego puede aportar bastantes novedades más visualizaciones etcétera y más dinero que es lo que necesitamos porque nos estamos arruinando arruinando supongo no sé lo que es 26 vídeos 18 de dinero y 200 recomendación el usuario esto que es le gusta la película a un subs no entiendo nada nos habrá recomendado parece que lo que parece es como si un youtuber nos hubiera recomendado pero bueno no sé falta de dinero el morio el morio y este es que nos estamos arruinando mucho si subimos el morio otra porque es mucho dinero se puede continuar el juego vale vamos a continuar el juego a ver si así conseguimos algo de dinero es decir como es una serie pasada a lo mejor tiene un cierto éxito en plan de ha vuelto la serie guau no sé que otra cosa pero no estamos confiando a ver los vivos como vamos 60 habits 70 bueno bueno no está mal 200 de los casi prácticamente usuario le gusta tu película más 11 subs este le gusta a wow Me gusta Este juego como mínimo tiene más interés Creo que estoy En la parte rara de Pero que Los comentarios estos son muy chungos Te van a hacer daño Me van a hacer daño Esto pobre chaval De dinero no vamos muy bien 19 monedas 20 monedas 200 35 subs Lo malo de este juego es que he visto que no No hay manera de Que no se puede guardar No he encontrado una manera para guardar Estamos perdiendo dinero 11 dólares Vamos a grabar un video nuevo Espero que no es dinero Porque estamos en quiebra Prácticamente ya No se que alquiler hay Hay un alquiler aquí que nos está Hundiendo vamos A ver si nos da más dinero esto Porque es que vamos Seguramente no tendría que haber comprado esos juegos Pero a ver si me salvo Y Hola Espera un segundo Como tú sabes El juego es gratis Si te gusta y quieres Que crezca más y mejor Te invito al lugar de contribución Cada donación es Ah vale Esto es lo del juego Luego lo miraré Si no ya esto es lo que os he dicho Que os animo a que A que Donéis en el juego Porque Realmente está bien El juego y además No se me parece buen chico Que lo hace y todo Así que bueno Os animo desde aquí Os animo a que Si queréis Si os gusta el juego A que contribuáis Contribuyáis Porque también está muy bien Una moneda Hemos conseguido Un comentario Que tengo miedo de verlo 200 Wow wow En este vídeo A ver comentarios Estoy defraudado Deufra Deufraudado Vale Esto fue la mayor pérdida Y mal gasto de mi tiempo Pam Así en plan Pam Un nuevo vídeo A ver si este El 14 Tiene el mismo éxito Que el 13 Porque nos darían Dos monedas más Que nos serían De lujo Porque ahora nos hará pagar El alquiler Que creo que son 9 Y vamos Nos hundiremos En la economía Nuestra economía Del juego Se hunde Llegaremos a 130 Visualizaciones Ni una moneda Una va Una Dos comentarios Es un RULA Esto no está hecho Para usar Así Venga Venga Así Pam Estará cansado ya No Menos mal A ver si conseguimos más dinero Porque estamos Con el dinero Bastante pobres Este no tiene mucho éxito En visualizaciones Estamos cayendo bastante Este tiene 50 70 Visualizaciones Ni una moneda Creo que nos dará este Nos da subs Pero no monedas Grabar juegos Que está Especial bloqueado Otro nos lo deja grabar No Falta de energía Vamos a ir al día siguiente Y Menos nueve de alquileres Estamos ya Vamos Cinco monedas Que hacemos No coge más de mucho Voy a hacer este vídeo Y ahora voy a terminar la serie Voy a hacer aquí Fin de serie Y ahora voy a grabar Un juego nuevo A ver No tenemos dinero para ninguno Vamos a volver a alguna antigua Este por ejemplo A ver si así Vamos a seguir con esta serie Vale Reproduciendo Wow, wow El floppy Nos está dando un poco de éxito A ver si nos dan bastante dinero Porque lo orientamos Vamos Bueno, nos están dando monedas Bueno No está nada mal Eh, eh Casi 30 300 Visualizaciones Comentarias Primero Primero ¿Por qué sigues en Youtube? Este tío es Hola No me lo puedo ni creer Lo que pongo a minta la gente A ver este Esperamos que tenga este bastante éxito Vamos a terminar con la serie Ah, te falta energía Buah Ahora nos van a cobrar Los nueve de alquiler Y ya se nos hunde todo Aquí la economía Todo Ya veréis Aquí ya Festival grande ahora Quiebra Tenemos quiebra en el juego Ya en Un canal En quiebra Vamos Dos monedas Vale, dame dos monedas Dos Muy bien Menos mal Comentarios El audio es asqueroso Otra vez No te repitas Por favor Vamos a ir a dormir Porque está el chaval cansadito Final del día Ah, es decir Ahora nos suben al alquiler Un euro más Es decir Pero Este me quiere en un dir Nos quiere en un dir Nos quiere en un dir Esto nos quiere en un dir Tío No podemos hacer eso No podemos hacer eso Con una moneda Ya ¿Qué hacemos? Venga Dame Visualizaciones 100 visualizaciones Creo que podemos llegar a las 300 Sí, yo creo que llegamos a las 300 Dos monedas 300 Venga 400 No creo Wow 400 visualizaciones Venga Otro A ver si nos da el mismo guisito Tres comentarios A ver Los tres comentarios Tus vídeos realmente me hacen reír Bueno Algo bueno Odio la intro Odio la intro Eso no está hecho para usar así Venga 200 vídeos Venga va 300 400 va A por las 400 Y Vamos Pagamos el alquiler ya casi Un comentario Épico Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando Otro vídeo más A ver si este nos da Un poco de éxito Creo que me he arriesgado demasiado Haciendo esto Tendría que haber terminado la serie Porque ya no hay tanto interés De este juego Pero bueno Vamos a intentar a ver si De esta forma vamos bien 40 Llegaremos a las 200 visualizaciones No Llegamos a las 100 Y gracias Vamos Buah Tendría que haber terminado la serie Antes Con este dinero pagamos el alquiler justo Ahora vamos a grabar otro vídeo más Venga va Es que no puedo hacer otra cosa Venga va A ver si conseguimos Unas cuantas views Venga va 100 visualizaciones Así nos dan una moneda extra Y tendremos un dólar otra vez Pero bueno Al menos Iremos bien Comentarios Dos comentarios 200 visualizaciones Venga 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 200 Dos monedas Toma ya Este vídeo aburre Por favor Cárgate Hola 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 Bueno Algunos comentarios ya se repiten Este será cansado ¿No ya? Si Vale Nos vamos a ir a dormir Y empezamos el día 11 Vale Es decir Impuesto Es decir Ahora nos cobran 10 alquiler 23 de impuestos Es decir Ya Ruina total Vamos a parar la serie esta Porque ya está Yo creo que no tiene más éxito Hasta ya no hay mucho interés Así que vamos a hacer el último vídeo Y vamos a grabar un juego nuevo De los que estén disponibles A ver si vamos a las 200 visualizaciones Uff Un poco justo Si Si que llegamos Parece que si que llegamos Y 200 300 No Dos Comentarios ¿Quieres una galletita? What? No entiendo nada de mucho Pero bueno La gente si lo entiende No Está bien Nueva serie A ver si podemos hacer algo En habilidades Aquí tenemos habilidades Solitario Enciende el micrófono Y abre tu juego favorito Vale Y aquí no nos deja Minecraft solitario No Grabación Ranuras Dos Tres Una serie No es lo suficiente Para entretener Vale Ah vale Podremos hacer más series Vale Venga Grabar juego Y nueva serie El tube de icon Morse El tube de icon Si no Hay alguno más gratuitos No Tube de icon Grabar Vamos a grabar el tube de icon A ver que tal es Dos monedas nos han dado Bueno tenemos dos monedas A ver si tiene éxito Este que es gratuito Juego en solitario Es Uff No tendrá Doscientas Cien visualizaciones Creo que tendrá Doscientas 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 Si 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 Doscientas Cincuenta Por ahí Doscientas Con el usuario Oteaba tu película Menos veintiún subs Lo que nos faltaba Ahora ya Encima Tres comentarios Madre mía Me gusta tu peinada Vamos a grabar otro A ver si conseguimos Las diez monedas diarias Porque si no 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 podremos pagar el alquiler Y estaremos en números negativos Así que Necesitamos dinero urgentemente A ver si no Venga Trescientas Vivos Necesito más o menos Tres 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 Cuatro Cuatro Venga Sigamos a cuatro 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 monedas Toma ya Toma ya Venga Déjame grabar otro Vídeo más Venga Perfecto A ver Dos comentarios Genial ¿Quién está viendo esto En julio? Qué bueno Muy bueno Muy bueno A ver Uff Este no llegará Doscientas Tal vez llegue Sí Doscientas Llega este Bueno Nos dará para pagar el alquiler Este vídeo A ver Doscientas 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 Menos mal Que nos ha dado Y ahora estará muy cansado Ya A ver si nos deja No Te falta energía Y Bueno Por aquí Vamos a ir dejando El capítulo De aquí Bueno El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Haz clic en me gusta Si te ha gustado Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!